¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dejo? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé si la puedo encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé He tenido que volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me quiera sentir Que me quiera feliz como ayer de mí ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Así Que he querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me quiera feliz como ayer de mí ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Quién será la que da a mi? Será. Quién será. Quién será que me da a su amor? Quién será? Quién será? Bien. Peña que te de ver a mi? Quién será? Quién será? Quién será la que da a mi? Quién será que nadie deja a mi? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será que me diera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?